Yo he visto mensajes de amo, te adoro, de Soto, a Sara Corral. No lo sienten, entonces de repente te ponen alguien muy guapa y tal. Entonces me da mucha tristeza que en este momento esté sucediendo de esa manera. No les gusta quejar a ninguna, ¿no? Desde hace ya varias semanas iniciaron los rumores de que Gabriel Soto había terminado su compromiso y relación con Irina Baeva, ya que al parecer él estaba enamorado de Sara Corrales. Ahora Laura Zapata, quien actualmente está trabajando en un proyecto con Sara, afirma que aunque ella rechazó a Soto, él le sigue mandando mensajes de amor a la colombiana. Ya saben, los hombres de repente les gusta ser perseguidos y no les gusta dejar a ninguna, ¿no? Para el programa de espectáculos llamado Chisme no Like, con Javier Seriana y Elizabeth Stein, La actriz mexicana dio una entrevista en la que asegura haber visto los mensajes que Gabriel le manda a Sara Corrales, donde le dice que la quiere y que la ama. No he visto mensajes de amo, te adoro, de Soto, a Sara Corrales. Zapata describió a Gabriel como un hombre que ama y adora a las mujeres, que quiere tenerlas a todas y confirmó que él, aparentemente, ya no está comprometido con Irina Baeva. Sin embargo, recientemente, con este audio en el que Laura Zapata, quien ha trabajado con los dos en diferentes proyectos, en medio de esta polémica, se le escucha decir que ella sí vio los mensajes de amor del actor hacia la colombiana. ¿Pero cómo fue que tuviste acceso a esos mensajes? Pues que estoy con Sara. En la conversación de Laura Zapata, ella confirma que Gabriel aún le envía mensajes de amor a Sara Corrales, aunque al parecer ella está buscando algo serio con el actor. Pero tal vez por ser Gabriel Soto, no lo consigue. ¿Sara también la ves entusiasmada con él o qué? No, pues Sara está cansada de tanto. Laura Zapata señaló que su excompañero, con quien filmó la película, La p*** de mis bodas 3, en Perú, en enero, es encantador, guapísimo, y por supuesto todas las mujeres andan detrás de él, y esto le fascina a Gabriel Soto. ¿Quién se le va a negar a Gabriel Soto? Una mujer inteligente que quiere algo serio. Acerca de la relación de Gabriel con Irina, Laura dijo que parece que ya han tronado, y que Gabriel se enamoró profundamente de Sara Corrales. La mujer que cuestiona a Laura Zapata le pregunta si Sara también está entusiasmada con Gabriel, situación que ella niega, diciendo que Sara está cansada de tanto manoseo público, que los hombres de repente quieren tener a todas y cada una de las mujeres atrás de ellos, que Sara es una mujer inteligente y quiere algo serio con un hombre. Ella compartió qué es lo que desea en una pareja, diciendo que principalmente quiere un hombre soltero, un hombre leal, fiel, comprometido con la relación, y seguirá con las inscripciones abiertas, ya que al parecer Gabriel no cumple con los requisitos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.